Misa Flosina Cruzamos las fronteras Y los mares Enfrentamos los dos La adversidad Desafiamos también Mil tempestades Para poder vivir Un madrigal Llegamos con las alas Ya cansadas Con las alas Cansadas de volar Por montañas Por valles y cañadas Pero con muchas ganas De cantar Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde anidar Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde anidar Pero buscando siempre Donde anidar Soy la dueña Soy tu dueña Y la tengo Donde anidar Donde anidar Donde anidar Añorando queheart No Amorando Añorando No Amorando No